¡Suscríbete al canal! Luis Peteiro, jugador de la Extremadura B, actualmente jugador del primer equipo de la Extremadura. Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, la verdad, bien, muy contento. Sí. Bueno, pues vamos a empezar por lo primero que te queríamos hablar contigo. Que nos contaras un poco cómo empezaste en el mundo del fútbol y tu carrera deportiva. Bueno, pues bueno, yo empiezo mis primeros inicios desde pequeños en la fundación del Real Madrid, en un polideportivo que hay enfrente de mi casa. Que bueno, al principio sí es verdad que nos costó el que me apuntara porque la situación económica que había en casa pues no era muy buena. Y mis padres tenían que hacer un esfuerzo muy grande para costearme lo que era la equipación, el equipo y todo. Y bueno, mis primeros inicios fueron allí. La verdad que es como, vamos, me preguntas por ello y es como si yo viviese ayer porque ya te digo que es una etapa de mi vida donde me ha marcado bastante. Luis, tú que has estado en tantos equipos, ¿no? Como en División de Honor, como en otros grandes equipos. ¿Qué diferencia hay en cuanto a instalaciones, a mentalidad del jugador y demás? Bueno, sí, es verdad que yo estuve en División de Honor, en Juveniles, en el Tribal Valdez de Alcorcón. Y la verdad que, bueno, la mentalidad te cambia mucho porque al final la gente que hay ahí, tus compañeros y todo, ya no es ir a echar una pachanga con los amigos. Al final ahí vas a competir, vas a División de Honor. El siguiente paso ya estás aficionado, que es el paso yo creo que más importante del mundo del fútbol, es donde te haces futbolista y pues vas a competir, vas a hacer un puesto, la mentalidad te cambia y es todo mucho más serio. El tema de las instalaciones, ya tienes que viajar fuera de Madrid, pues ya cambia bastante. Tú viniendo de fútbol más humilde y luego has estado en equipos un poco más profesionales, ¿cómo viviste ese contraste? En tanto los prepartidos, las confrontaciones, los medios, como cuando tú dices en el fuera de la grada, ¿cómo viviste tú ese contraste? Bueno, al final lo que tú dices, vienes desde abajo, empiezas con mucha ilusión, la gente normalmente suele decir, con trabajo siempre llegas y yo llegué a un momento en el que decía, por mucho que yo trabajo, por mucho que yo trabajo, veo que no llego, veo que no llego y he aprendido que al final esa gente que dice eso, pues al final lleva razón porque con el trabajo y el sacrificio y el ser constante y no abandonar tus sueños, al final consigues lo que quieres. Y ya te digo, en Fuenlabrada, bueno, división de uno, yo me rompo el cruzado. Un pensamiento que tengo, pues decido que no quiero seguir, me quiero operar, pero no quiero seguir con el fútbol porque me desanimo totalmente porque creo que no voy a llegar a los niveles en los que estoy ahora y con la ayuda de mi madre y ya te digo, con mucho apoyo de la familia, me opero, ficho por el Fuenlabrada por primera regional y bueno, al final estoy justo en el momento preciso donde se me necesita, empiezo a entrar con el primer equipo, consigo debutar, muy contento, muy emocionado porque al final lo que tú dices, lo que es el trabajo que llevar desde pequeño, tiene su recompensa y que menos que, pues ya te digo, muy contento y muy agradecido. Luis, tú que has jugado en la Comunidad de Madrid, ¿qué diferencias ves con el fútbol extremeño? Pues sí es verdad que la Comunidad de Madrid es todo mucho más, al final es tercera, la tercera al final no cambia mucho, pero sí es verdad que noto algo de diferencia en el ritmo de juego, hay muy buenos jugadores, pero sí es verdad que el ritmo de juego, pues a lo mejor aquí en Extremadura sí es verdad que baja un poco más, pero al final es tercera, los partidos son competidos, hay muy buenos jugadores, mucha gente veterana, mucha juventud también, o sea que si me das a elegir, por así decirlo, no sabría con qué quedarme. ¿Cómo fue tu transición del final de Fuenlabrada ahora hasta en Extremadura B, en otro entorno, otra región, otro grupo? ¿Cómo fue esa transición para ti? Pues mira, yo al final tengo que salir de Extremadura porque aparte de debutar y estar en segunda división, yo tengo otro trabajo, tengo que compaginarlo con el trabajo, ya al final competir a ese nivel, pues yo no puedo estar ocho horas, nueve horas trabajando y luego ir de viaje a Las Palmas, competir, se me hace bastante difícil, ahí la situación que hay no es muy buena con la gente de arriba de la directiva y tengo que buscar una salida porque mi sueño es ser futbolista, quiero coger minutos, soy joven y me sale la oferta de Extremadura, vuelvo aquí, vengo aquí, sé que vengo solo, y es verdad que echas de menos a la familia, a mi madre que siempre me ha apoyado, a mi padre, a mis hermanos, mis amigos, pero bueno, al final tienes que arriesgar, tienes que apostar por algo y yo aquí vine con las ideas claras, sé que venía a lograr debutar en el primer equipo, estar con el primer equipo y hacer buena temporada con el tercera y bueno, se ha dado antes de tiempo y muy bien la verdad. Luis, hasta donde tú nos puedas contar, pero ¿qué ocurrió en aquel polémico o fue en la brada de por tan famoso? Bueno, nosotros nos cogen a un par de chicos del filial porque empieza el tema del coronavirus y empezamos a entrenar con Sandoval, llevamos ya varios meses con Sandoval y bueno, se nos presenta el último partido de liga contra el Deportivo de la Coruña, ellos se jugaban, ellos creo que empatando o aunque ganasen, creo que ellos descendían automáticamente, no se jugaban nada y nosotros nos jugábamos meternos en play-off. Nosotros a ese nivel nos empiezan a hacer, ya te digo, casi todos los días eran antígenos, PCRs, análisis de sangre, estaba todo muy controlado y bueno, de la noche a la mañana, como el virus este no sabe dónde aparece, pues empiezan a salir positivos, tienen que tirar al final del filial, nosotros somos los que llevábamos casi toda la temporada entrando con ellos y bueno, nos toca salir del campo, defender al escudo y ya te digo, y se nos dio el partido, así que bueno, una pena por la derrota porque al final no metiendo goles, pues uno en el último minuto, un penalti que nos pitan y bueno. En esta etapa ahora que has estado en el filial, en la que has tenido esta primera vuelta y demás, ¿cómo es Fiske como entrenador? ¿Qué os ha aportado a vosotros al grupo y cómo es él en el día a día? Pues de Fiske y destaco mucho, al igual que Manu Mosquera, que es un entrenador top, me parece un entrenador top, es un motivador nato, las charlas que nos daba siempre antes de cada partido, los pelos te los pone de punta porque al final te hace recordar el pasado que tú tienes atrás, por cómo habla, cómo se expresa, lo que te dice, las ganas que tiene también el de vernos disfrutar, él disfruta viéndonos jugar al fútbol y creo que es un entrenador que tiene mucho conocimiento, mucha capacidad y vamos a las pruebas, hemos hecho una primera vuelta, qué bueno, se nos ha escapado un pequeño punto, a lo mejor por fallos, por inexperiencia, al final somos un equipo muy joven, no tenemos tanta veteranía como algunos equipos de la liga, pero ya te digo, es un entrenador que a mí por lo menos me ha marcado y gracias a él he conseguido lo que estoy consiguiendo aquí en Extremadura también. Luis, ¿cómo te sientes en la posición del lateral derecho bajo el mando de Fiske? Pues la verdad que muy a gusto, muy cómodo porque sí es verdad que años atrás la posición de lateral no se le daba tanta importancia, siempre era una posición muy defensiva, no había tantos laterales que tuviesen la capacidad ofensiva y con Fiske me da plena libertad, tanto a mí como a los compañeros que jueguen, me da plena libertad para subir, para estar claro que lo primero que tienes que hacer es tener claro que tu posición es defensiva, que eres un defensa más, pero ya te digo, nos da mucha libertad para que seamos libres y a la hora de tomar decisiones y muy contento porque defiendes, atacas, tienes llegada, la verdad que muy a gusto y muy cómodo. ¿Y qué opinas de la evolución que están experimentando también los laterales ahora en el fútbol que están siendo más unos centrocampistas que unos defensas como tal? Porque ahí mismo se está llevando mucho el tema de la defensa de tres. Sí, pues mira, al final lo que es el fútbol, por lo que estoy viendo, al final evoluciona, evoluciona, ya no es como antiguamente, ahora hay muchas distintas formaciones, distintos sistemas, defensa de tres, defensa de cinco con carrileros y la verdad que la importancia que se está dando a los laterales y la movilidad que tienen en las distintas formaciones, yo creo que viene bien a todos los equipos, al mundo del fútbol y la verdad que muy bien. ¿Y cómo es este vestuario con jugadores como Asan, como Javi Parada, como Alex y el cuerpo técnico? ¿Cómo lleváis el día a día? ¿Cómo es el grupo? Pues mira, lo que te puedo decir es que al final los valores que he tenido, la suerte de que al recaer aquí en este equipo es un equipo muy humilde, una unidad como si fuésemos toda una familia, la mayoría de los chicos están aquí en la residencia y el verte todos los días con ellos, el tener tanto contacto con ellos al final te hace conocerte más con esas personas y dentro del vestuario pues vamos todos a una, si hoy juego yo, mi compañero me anima y si juegas tú mañana yo te animo, o sea, creo que hemos conseguido formar una familia con el entrenador, con el cuerpo técnico, con los compañeros y es lo que nos ha llevado a hacer la primera vuelta que hemos hecho. ¿Y cómo te afrontas tú personalmente siendo uno de los pilares del equipo junto a Esmoillo, a Piro, porque soy, entre comillas, los más veteranos del grupo y teniendo que llevar el carro a ese nivel? Bueno, al final lo que tú dices, somos tanto Murillo, Piro, Piro, perdón, y yo que somos los más veteranos, al final tenemos que llevar, aportar esa veteranía. No pretendemos que no pegan como un líder, como el capitán, pretendemos ser uno más, pero sí, ya te digo, aportar esa veteranía, esa madurez a la hora de jugar, esa seriedad, esa madurez a la hora de afrontar los partidos, el cómo llevar los partidos dependiendo de las situaciones y sobre todo motivar a la gente joven y que algún día, pues ya te digo, que mira lo que hemos logrado ahora hace unos días, debutar en primera red, para ellos eso es una ilusión, para mí también y ya te digo, aportar seriedad, madurez y hacerles ver que si se trabaja se puede. Y hablando de eso de los 14 y 1, ¿cómo se os llama ahora? ¿Cómo fueron las horas previas al partido? Toda esa ilusión que tenéis, esa preparación, ¿cómo fue esa semana? Y el saber que vas a debutar en primera vez. Pues esa semana es algo complicada, por así decirlo, porque nosotros sabemos que jugamos contra el tercer clasificado de la primera red del grupo 1, sabemos que tiene jugadores con mucho nombre, mucho recorrido, jugadores hasta nivel de segunda división y sabemos que es un partido complicado, tenemos muy pocos días para prepararlo por la situación en la que está el club, pero ya te digo, al final los que somos, somos casi todos los del filial, nos conocemos ya de la trayectoria que llevamos a lo largo de la primera vuelta en tercera, sabíamos que íbamos a tratar de competir como hemos competido siempre y con nerviosismo, porque al final debutas en primera red, que para muchos es un sueño, incluido yo, es un sueño, es un logro y ya te digo, mucho nerviosismo hasta que sales al campo y empiezas a rodar la pelota y ya te olvidas de todo, te olvidas de nervios y vas a competir. Bueno Luis, y hablando precisamente de ese partido, del partidazo de Korn Marcatti, que se ha hecho con toda la región, también en todo el país, ¿qué sientes cuando pita el árbitro y veis la gran hazaña que habéis conseguido? Pues yo ya te pito y ya estaba deseando ya que pitaras, es verdad que recuerdo que era mirar el marcador y yo recuerdo un momento que veía minuto 85 y minuto 85, minuto 85, el tiempo no pasaba, ellos nos estaban asediando ya, nosotros el físico en la segunda parte nos bajó como es normal, nos bajó un montón y ya cuando pita al final y ves que has logrado, ya no es lo que dicen de no, has logrado salvar al club, tratas de salvar al club, consigues una victoria, el salto de tercera a primera red es un salto muy grande y ya te digo, nosotros tenemos tres ocasiones así, una la metemos, hacemos un partido muy serio, creo que ahí el equipo estuvo muy serio, muy riguroso y ya te digo, muy concentrado en cada jugada y pues mucha ilusión, mucha alegría, ganas de gritar, llorar, pues imagínate, al final es el sueño que no has debutado en primera división, pero has debutado en primera red, que es una categoría ya a nivel casi profesional, por no decírtelo, y es un sueño cumplido, un logro más y muy feliz. ¿Y cómo fue aquel entretiempo en el que Manuel, después del partido, habla de que iba a ir 0-0, estabais consiguiendo los objetivos, os tenías que arregar, cómo fue aquel descanso para afrontar ya lo que podía ser una posibilidad grande de victoria? Bueno, pues Manuel, igual que Cisqui, es otro motivador nato, siempre que nos dice que, porque nosotros entramos hablando en el vestuario de cómo corregir esta acción, cómo, pues lo que se hace siempre en los vestuarios y nos dice que, por favor, que nos callemos, que estemos unos minutos en silencio, relajando los músculos, tomando aire, y bueno, y nos dice que estamos haciéndolo bien, pero que no nos confiemos que al final un error te decide el partido, el ritmo es muy alto y tienes que seguir concentrado, y ya te digo, nos dice que estemos concentrados, que estamos muy bien plantados en el campo, que sigamos poniéndolo así difícil, que nosotros le íbamos a tener, y esa que tuviésemos la teníamos que meter para adentro. ¿Y después de la victoria, cómo fue después de la victoria, la euforia, la fiesta en el vestuario, el viaje de vuelta? ¿Nos puedes hablar un poco cómo fue aquello? Pues mira, nosotros terminamos el partido, la mayoría de los chicos, incluyendo a mí, todos estábamos pues llorando, súper felices, llamando a nuestras familias para, bueno, para hacer los partícipes de esa victoria, y una vez ya estamos en el vestuario, sí es verdad que nos tiramos casi una hora para ducharnos, haciendo fotos, saliendo fuera del estadio, dándonos abrazos, riendo, llorando, cantando, y ya te digo, todos muy, muy felices, que sí es verdad que tengo que decir que la vuelta en el autobús se nos hizo súper larga, súper larga, porque al final eran 10 horas, 11 horas, y cada dos horas tenías que parar, y después del desgaste físico, montarte en el autobús, o bueno, ya estábamos deseando llegar, pero ya te digo, una euforia, una ilusión, que bueno, al final esto no se logra todos los días. Y ahora queremos que entre alguien muy especial para ti, y queremos hablar con ella y contigo. Vamos a ver. A ver qué me habéis preparado. A ver qué me habéis preparado. A ver si puede ser. Y aquí... Creo que está conectando el audio. Un momento, un momento. Está parada. Ahora, ahora. Ahora sí. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, cariño? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Deseando darte un abrazo. Pues sí, ya toca. Qué alegría verte. Ya lo sabes. Hombre, y a mí de verte a ti, cariño. Ojalá pudiera haber estado allí. Sí, todo bien. Ojalá pudiera haber estado allí para darte un abrazo. Lo sabes tú. No llores que me haces llorar, ¿eh? Ya. Sabes que te quiero un montón. Que eres un guerrero. Que has pasado mucho. Lo hemos conseguido, ¿no? Por fin. Ha sido la lucha muy grande, ¿verdad, hijo? Bueno. Muchos años. Muchos años. Pero estoy muy orgullosa de ti. Llegues, no llegues. Pase lo que pase. Sabes que siempre te he dicho que no te rindas. ¿Vale? Y eres un guerrero. O sea, nadie te ha ayudado en esto. Lo has conseguido tú por méritos propios. Y qué decirte. Estoy muy orgullosa de ti. Serás muy orgullosa, campeón. Te amo. Y yo también, Karim. Te amo mucho. Y darte las gracias por hacerme caso a mis consejos y no rendirte. Porque sé que lo estás pasando muy mal. Y no te has rendido en ningún momento. Al revés. Has seguido para adelante. Has salido al campo. Has dado todo. Y qué decirte. Tú ya lo sabes todo. Que juntos hemos llegado hasta aquí. Y juntos seguiremos. Para bien o para mal. Seguiremos. Pero que no quiero que nadie te quite esa ilusión ni esa sonrisa. Sonrisa esta tan bonita que tienes que no te la quite nadie. Hasta el final, ¿no? Hombre. Eso está claro. Y aunque no esté a tu lado, tú sabes que estoy contigo cada segundo. Y que tu abuelo está muy orgulloso también desde el cielo de ti. Lo sabes. Luis, te queríamos preguntar. ¿Qué significa para ti tu madre? Y toda la diferencia que ha tenido en ti como persona y en tu carrera. Bueno, mi madre al final, ya te digo, al final por la situación económica que teníamos en casa. Ha sido la que siempre ha apuestado por mí. Siempre ha sido la que me ha dicho que no abandonar el sueño del fútbol. Yo tuve una época muy mala cuando yo me rompo el cruzado, que es lo que te he dicho antes. Que yo quería dejar de jugar el fútbol porque no me había ya con ganas, no me había capacitado. Y hubiera muchas noches que al final es una lesión muy larga. Los amigos se van, ya la gente pierde el interés. Esta lesión al cruzado, que es una lesión muy jodida en el mundo del fútbol. Y al final la única que está es mi madre, mi familia. Y le hago hincapié en mi madre porque al final mi madre es la que me ha dado todo. Es la que ha estado todas las noches que yo... Bueno, me daban los berrinches de llorar, de abandonar esto. Y yo a mi madre le debo la vida, le debo todo. Y sé que sin ella no habría conseguido esto. Por eso siempre que tengo algo así, el debut en segunda se lo dedico a ella. Esto se lo dedico a ella y a mi abuelo. Mi abuelo también ha sido una persona importante porque él siempre me decía que cuidase la pelota, que la mimase como una mujer. Y sin ellos, pues ya te digo, no habría conseguido esto. Gemma, ¿cómo se siente una madre tan orgullosa de su hijo? Pero sobre todo, ¿cómo recibiste la noticia de aquella convocatoria de la que estábamos hablando, de aquel partido de la semana pasada en Iguiú? Pues la verdad que en principio muy contenta porque la verdad que él se lo merecía, porque ha pasado mucho, pero a la vez nerviosa. A ver, yo sabía que era su ilusión, que él lo iba a dar todo, pero... Ay, perdonadme, me emociono. No, 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 no. Es lo más natural del mundo. Y la verdad que muy contenta. Estuve viendo el partido por la aplicación esa de Footer. Es que cada segundo lo vivía como si estuviera allí. Y muy orgullosa y muy contenta de que él estuviera haciendo lo que a él le gustaba. Y bueno, cuando terminó el partido, verle esa emoción, como diciendo, lo he conseguido, he llegado hasta aquí. Es que son palabras, son hechos, no sé cómo explicarlo. Es que hay que vivirlo. Como madre, ya os digo, estoy muy, muy orgullosa de él porque nadie le ha regalado nada. Ha sido todo desde pequeño, luchar, luchar, siempre he estado al lado de él. Y esa maldita lesión de cruzado que le estaba en división de honor, eso le marcó mucho la vida. Entonces verle volver ahí, verle en el terreno de juego y en ese campo, para mí fue lo más, lo más. Qué difícil, Gemma, también separarte de un hijo a una edad tan prematura, no tan joven, que complicado es dejarlo ir para cumplir su sueño, ¿verdad? Pues, sinceramente os lo digo, a mí me ha costado mucho, mucho, porque para mí Luis, pues, lo es todo. Tengo tres hijos más, pero bueno, el que se te vaya un hijo cuando le has tenido siempre cerca, no he ido a guardería, no he ido a nada, o sea, siempre ha estado a mi lado, hemos estado siempre juntos. Es muy duro, es muy duro y más en las condiciones que, bueno, ya sabéis lo que está pasando y, aparte, él ha dejado su trabajo por el fútbol. O sea, él estaba aquí trabajando, tenía su trabajo, porque es, además de, es muy trabajador, es una persona muy luchadora, muy trabajador, y él ha dejado todo, o sea, ha apostado todo a una, que es lo que yo decía, ha apostado todo a una y yo siempre le dije, es su sueño, pues, bueno, ya saldremos adelante, como sea, te ayudaremos como sea, pero si es lo que tú quieres, adelante. Pero lo estoy llevando bastante mal. Ilusionada porque está ahí, pero le necesito mucho. Luis, ¿a quién fue la primera persona que llamaste en el campo de Ilusion? La primera que llamé fue mi madre porque, ya te digo, que yo sabía que ayer le iba a hacer ilusión, que ella me estaba viendo. Y para mí la victoria era, ya no era una victoria colectiva, era una victoria individual porque sabía que había logrado lo que yo venía a conseguir, que era lo más difícil es mantener, sí que, bueno, que la situación se arregle, pero, ya te digo, sabía que mi madre estaba ahí esperando mi llamada y no podía faltar la llamada de mi madre y celebrarlo con ella. Y ya por último, para terminar, ¿qué significa para ti la familia y cómo debe influir en un jugador, en su progreso, en su motivación, ya que nos ha hablado sobre la lesión, sobre las decisiones difíciles que se toman? Si tú a un jugador tienes que explicarle o a cualquier aficionado cómo influye la familia en ti, ¿qué nos vivías? Yo sin mi familia no soy nadie y creo que nadie está en el derecho de abandonar a la familia porque te puedes equivocar mil veces, puedes fallar. Yo a mi madre, pues bueno, por la infancia que yo he tenido, siempre he sido un poco cabraloca, pero mi madre siempre ha tratado de guiarme, mi padre igual. Al final las familias son los que están en los momentos buenos, en los momentos malos y mi familia para mí lo es todo. O sea, yo sin mi familia me muero. Recientemente he tenido la pérdida de mi abuelo, que para mí era un pilar fundamental. Pero bueno, al final son cosas de la vida. Él está ahí arriba y está orgulloso de lo que está haciendo. Y nada, yo ya te digo, sin mi familia yo no soy nada. Pues agradecemos tanto a ti, Luis, como a ti, Gema, que hayáis estado con nosotros. Agradecemos mucho que nos hayáis concedido la entrevista. Sobre todo, Luis, esperamos que te haya gustado esta sorpresa que te teníamos preparada. Gracias a Gema, por supuesto, y te deseamos mucha suerte en lo que resta de temporada y seguro que, como tú decías, tu abuelo te está cuidando desde el cielo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Eternamente agradecida. Muchas gracias. Y por cuidar a mi hijo como le cuidáis. Te amo, cariño. Y yo a ti, mamá. No llores. Pronto nos veremos, ¿vale? Y estate orgulloso. Y lo que te he dicho siempre, ¿vale? Siempre fuerte, fuerte, siempre. Y aunque, como decía tu abuelo, jodidos pero contentos, nunca te rindas, ¿vale? Te ha costado mucho estar aquí, hijo. Te amo. Y yo a ti, ¿vale? Vale, cariño. Chao.